Mientras escucho la presentación de Santiago Bissele en De Tres en Tres, con un invitado de lujo, con mucho gusto te lo mando. Adelante, Santiago, bienvenido. ¿Cómo están? Estoy encantado de la vida de estar aquí un día más. Como dijo Fairfam, tenemos un invitado de gala desde Chile, aquí a México. Es la primera vez que viene, si no me equivoco. Kev Lehmann, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Súper bien y feliz de estar aquí. Oye, cuéntame, vamos a relajar tantito, porque de repente nos ponemos muy nerviosos en este tema de las entrevistas. Entonces, vamos a relajarnos tantito. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando amaneciste hoy? Tenía un poco de alergia, la verdad. ¿Ah, qué? Así que lo primero fue, oye, es fuerte la alergia aquí en Ciudad de México. El polvo es brutal. El polvo es brutal aquí. ¿Qué es lo que más extrañas de Chile cuando estás aquí o estás en otros países? Al menos ahora extraño un poco el frío. Por suerte, ayer hubo lluvia, pero los días que he estado aquí en Ciudad de México ha hecho mucho calor. No me esperaba que hiciera tanto calor acá. Es que sí está brutal. ¿Qué tal el golpe de calor? Las olas de calor que hemos tenido estos días no es normal. Que no vayas a pensar que así está México todo el tiempo. Que así te recibimos. No, que así te recibimos también el próximo año. No. Esta fue una ola de calor ahí medio rara. Ya. Qué bueno que estás por aquí. ¿Y a qué vienes? Cuéntanos. ¿Qué fleman? Específicamente vine junto a mi productora a conocer el mercado musical aquí en Ciudad de México o en México. Yo tengo seguidores y yo después de Chile venía a México. Mucha gente de acá. Y por supuesto, todos sabemos que a nivel de entretenimiento México o Ciudad de México es una de las capitales más importantes. Así que dije, ya es hora de venir a conocer aquí el mercado y promocionar un single de mi música original que se llama Sin Ti. Cuéntanos, este sencillo salió el 24 de junio titulado Sin Ti, como estabas diciendo. Productora, tienes por ahí la pista. Entonces, vamos a ponerle un poquito al público tan bonito que tenemos aquí a ver qué opinan. ¿Cómo puedo seguir? ¿Acaso puedo seguir? Si no te tengo, no quiero vivir. Qué bonito. Escríbanos en redes qué opinan. La verdad, a mí me encanta. Se me hace una... Me da una vibra muy playera. Una situación muy bonita. Me imagino nunca más en la playa escuchando estas canciones. Cuéntame, ¿cuál fue el proceso creativo para escribir esta canción? Porque estaba leyendo que tú haces toda tu música. Es música original. Te toca escribirla. Entonces, cuéntame, ¿cuál fue en específico de Sin Ti cuál fue el proceso creativo? Es un trabajo en conjunto, en la verdad, con mis productores. Yo me encargo, como tú dijiste, de la letra. Ellos, por supuesto, en conjunto conmigo vemos el tema de la música de fondo. Y para este tema en particular, quisimos conectar con un ritmo que no habíamos trabajado anteriormente, que era algo más urbano o playero, tipo, que se asemeja un poquito al reggaetón. Que sin ser reggaetón yo hago pop. La estructura es totalmente de pop. Pero eso, la inspiración fue, bueno, algunas experiencias, también mi relación con mis seguidores. En algunos momentos, quizás de más soledad podría ser, pero quise como desarrollar eso en esta canción en particular y en otras que viene, por supuesto, a desarrollar otros aspectos también. ¿Qué nos espera? Acabo de escuchar que al final de la oración dijiste que nos esperan cosas. Cuéntanos, como proyecto musical, ¿qué vamos a tener en un futuro? ¿Qué nos espera a todos tus seguidores y a tus fans? Sí, bueno, este single es como el pre-lanzamiento de lo que sería mi álbum, mi primer álbum. Yo hasta ahora he lanzado varias canciones en mini álbums o EP. Y ahora voy a lanzar un álbum que reúne todas las canciones que lancé anteriormente, incluida esta y tres nuevas. Así que estoy ahí afinando los últimos detalles de las tres nuevas y promocionar una de esas tres. Eso es lo que se vendría como mi primer álbum. Oye, regresando tantito fuera de la música, enfocándonos en redes. ¿Qué parte de tu éxito empieza en redes, si no me equivoco, en la comunidad K-pop? ¿Qué te encuentras aquí en México cuando llegas por primera vez a tus fans, al público que te ve, que te sigue? ¿Es un público cálido? ¿Es un público bonito? ¿Es un público, no sé? Cuéntame. Sí, como dijiste, yo creo que muy buena palabra cálido. Yo diría que me impresionó mucho, no solo de hecho de mis seguidores o las personas que de hecho pude compartir el fin de semana. Hice una junta con algunos seguidores. También pude ver algún evento en una comunidad, como de la comunidad K-pop, que había organizado el Centro Cultural Coreano. También pude ver ahí algunos otros seguidores. Y no solo de mis seguidores, sino que en general la gente aquí en Ciudad de México es muy cálida, muy amable. Me llamó mucho la atención eso. Y así que, no sé, una muy buena como percepción y me gustó tanto que quizás venga a futuro muy cálido todo. ¿Tienes planes para regresar a futuro? No tengo planes, la verdad, pero después de haber estado aquí un tiempo, sí o sí los voy a hacer. ¿Ya te lanzaste a comer tacos o todavía no? Sí, 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 sí. ¿Cuál fueron los que más te gustaron? No sé el nombre específico, pero de la comida, puede ser, no sé si era algo inglés, pastor inglés. No recuerdo exactamente el nombre, pero hay unos tacos que es muy distinto. En Chile también uno puede comer tacos, pero no es como con el sabor original de aquí. Me ha gustado mucho. Hay que tener cuidado con el picante. Era real, todo eso, esos rumores eran real, pero eso. Me falta probar algunos otros platos, sí. ¿Qué te llevas en el corazón de México, sin duda, cuando te vayas? ¿Qué vas a llegar a contar de nosotros en Chile? Bueno, junto con ese comentario de que la gente realmente es muy cálida, muy amable, la ciudad es realmente muy bonita, es de Hispanoamérica la ciudad más importante. De Latinoamérica creo que es la segunda, porque creo que está Sao Paulo, pero realmente hay mucha cultura. Es como, no solo como en el tema gastronómico que hablamos recién, sino como en las costumbres. Sí o sí me dan ganas de venir cuando es el Día de los Muertos de Catrina, que es muy distinto como lo celebran aquí. Pero eso, también todos los museos, como la parte cultural realmente me llamó mucho la atención. Y eso que en realidad en términos de clima, es cierto, es aislado este calor, porque si no realmente es muy rico, muy fresco, la gente muy amable, así que igual invitados todos a visitar esta linda ciudad. Oye, ¿no era gringa la que decías de comida? ¿Cuál? Gringa. No creo, o sea... ¿Pastor con queso? No recuerdo el nombre específico. Ay, qué rico. Pero era algo de pastor, estoy casi seguro. Bueno, como última pregunta, a mí me da mucha curiosidad y seguramente a todos tus fans también. ¿Hay alguien que le quieras dedicar sin ti? Yo creo que se lo dedico a mis fans en general. Parte de la canción dice que me siento solo cuando estoy sin ti. Yo creo que igual puede ser un poco eso, cuando uno se desarrolla en redes sociales o como artista, realmente uno empieza a tener una relación muy cercana con los fans. Y cuando a veces uno se aleja o realmente se siente esa ausencia. Es muy como entretenida e interesante la relación que uno crea con los fans, así que yo creo que le podría dedicar a ellos. Muchísimas gracias por tu tiempo, te deseo todo el éxito del mundo. Vayan a escuchar, está en todas las plataformas de la canción Sin Ti. Entonces vayan a escuchar a todas las plataformas esta gran canción. Kev, te deseo todo lo mejor aquí en México y en todo el mundo. Ve a romperla y síguela rompiendo como lo has hecho. Y muchísimas gracias. Se acabó de tres en tres. Muchas gracias. Fíjense.